¿Pero cómo anda la rulobanda, gente? Hay muchas personas ahí afuera diciendo que el 2020 es un año escrito por los guionistas de Black Mirror. Yo, desde mi humilde opinión, difiero. Ahí yo digo, no, flaco, te está equivocando. Para mí, el 2020 es un año escrito por los guionistas de South Park. Si no, no se explica. Cada bizarreal está pasando. Hay un programa que se llama Bake Off. Básicamente es un concurso de pastelería. Son muchos pasteleros que van, les dicen, bueno, tenés que hacer una chocotorta. Hacen la chocotorta ahí, ¿viste? En el cristófilo francés dice, va eliminando uno por semana hasta que queda uno que es como el ganador. Es como un gran hermano, pero con gente que tiene una habilidad de verdad, ¿viste? Gente que sirve para algo en la vida. No sé por qué, tiene muy buena recepción este programa. Vos te metés un domingo a la noche en Twitter y es trending topic algo que pasó en ese programa. Y la verdad, me siento contento con eso. Y les voy a comentar por qué. Porque en la televisión es un ambiente muy destructivo, muy oscuro. Siempre se están peleando. Bake Off es como la excepción a la regla. Ese programa en el que tenés esperanzas de que en algún futuro algo bueno va a volver a salir de la taja boba. Y lo cagaron. En caso que tengas más de 70 años y no sepas lo que es una red social, te presento Twitter. Básicamente es el libro de quejas del mundo. Ya que estamos, síganme en Twitter. Así pueden ver de qué me quejo yo y reírse de las boludeces que digo. Como este tweet. O este otro tweet que le robé a Jota. A casa puta. Y si hay algo que nos enseñaron las K-Poppers es que Twitter es una red social muy intensa. Porque se desencadenaron una serie de eventos muy extraños, dignos de un episodio de South Park. Como dije anteriormente, y si no lo dije antes lo digo ahora. Bake Off es un concurso de pastelería amateur. ¿Qué quiere decir eso? Que si sos profesional no podés estar ahí. O sea, si ya alguna vez trabajaste o estudiaste para ser pastelero. No, qué es que sea. La verdad es que es amateur. Estas son las ligas bajas, ¿viste? Y ahora que está por terminarse este concurso, salió a la luz que una de las participantes que decía que era empleada administrativa. Era en realidad bastelera profesional y que ha trabajado en esto durante varios años. Cuestión que la gente en Twitter, ¿viste? Se indignó. Y es el libro de quejas del mundo. ¿Dónde me voy a quejar? ¿Dónde me voy a quejar si no es en Twitter? Y vamos a ver, ¿viste? Cómo se queja esta gente que es una locura. Acá va el emptín, pone tweet del 2010. Bueno, en realidad es una publicación de Facebook. De la madre de Samantha. Se iba al carajo mi hermano, jajaja, le stalkeó hasta la madre. Soy muy feliz porque mi hija Sammy logró cumplir sus sueños. Se convirtió en chef. Tense cuenta acá una cosa. Cuando yo digo que la gente esta la revive, la gente esta la revive. El hermano del chabón encontró el Facebook de la madre, buscó en publicaciones de hace casi 10 años y encontró que la hija se había recibido. Y después este peo Valentín, que para mí lo hizo él, ¿viste? Dice, ah, mi hermano, para que no parezca tan psicópata, pero para mí lo hizo él. Lo sube a Twitter y hay 1.600 personas que le dieron me gusta. Samante editando sus comentarios para que no sepamos que es profesional. Hace 11 minutos lo editaste. ¡Sachanta! Y lo de cómo Samantha participa del fraude más grande de Beiko, posibles spoilers de Telefe. Si esta gente se indignara tanto por la corrupción política como se indignan por un programa que ponen los domingos a la noche, yo creo que Argentina es potencia mundial, ¿viste? Desde el año 2014, Samantha Cazáis apareció en una nota diciendo que estaba como especializada en pastelería en Café San Juan. Se apareció repetidas veces en el 2017 y 2018 en programa de televisión presentándose como pastelera del rubro. Hace tortas desde que tiene casi 12 años y tiene un local en Saltelmo. A tres programas de la gran final del programa gastronómico. Esto no sé de quién lo redactó, pero es un hijo de puta. A tres programas del gran final del programa gastronómico, Samantha es una de las más firmes candidatas a conservarse como la gran ganadora de Beiko, que ahora se sabe que viene de hace años. ¿Qué? ¿Qué? Y después salió en estas fotos que dice, le hace tortas a famosos pero es amateur, ¿viste? Y está acá la torta, ¿no? Samantha, muchas gracias a la familia, Benedito, no sé, por el culo te la meto. Me amo las tendencias, ¿viste? Que fueron el domingo a la noche. Empleada administrativa, profesional, la quiero presa, Café San Juan. La odio, Samantha. Después vamos a hablar del peso psicológico que puede llegar a tener una persona cuando hay 89.300 tweets diciéndote que te odian. Bueno, también le dicen Sachanta. Vos ahora a veces te estás diciendo, Rulo, flaco, ¿qué me estás contando? ¿Viste? Que en Twitter se quejan, ya lo sé. Que en la tele son todos unos pelotudos, ya lo sé. ¿Y qué me estás contando? Salió a la luz que esta mujer formó parte de una estafa de un fondo de comercio. Tené en cuenta que es una estafadora. Me vendió un fondo de comercio que ya lo había vendido a otra persona con una semana de diferencia. Así que no es raro que haga esto. Entonces, ¿viste? La gente dijo, no, es un estafador, es una hija de post. Eh, pero no, eh, Bardo, Bardo. Pará. Pará que todavía no te conté el plato fuerte. Si vos te sentís estafado y no te das una idea a mi familia, que esa hipócrita y mentirosa se presentó en tribunales diciendo un montón de mentiras sobre el siniestro en el que falleció mi papá. Podemos ver que Samantha fue imputada por homicidio culposo. Vamos a hablar un poco de leyes, porque ya veo que le imaginás que la mina fue con un cuchillo, ¿viste? Y se la clavó en la jugular a alguien. No, pará. Homicidio culposo es cuando matás a alguien por una negligencia que cometés. Básicamente cuando hay un accidente y lamentablemente una persona fallece. Es que Samantha va con el cuchillo por la calle ahí apuñalando gente con el GTA. Por lo que parece, ella estaba manejando por la autopista, pinchó un neumático, fue a la banquina y el señor que lamentablemente fallece estaba cometiendo el error, que de hecho te dicen, tipo, no lo hagas, de circular con una moto por la banquina. Y cuando ella... Hablando de moto. Hablando de moto, mirá. Mirá, si yo lo quiero guionar esto no me sale. Va por la moto con la banquina y bueno, les la pone, ¿no? Y lamentablemente el señor que era de avanzada edad fallece en el choque. Así que no veas que va con el cuchillo matando gente, ¿viste? Tipo, ¿no te gustó mi torta? ¡Eti! No, no es que hace eso la mina. Ay, el chabón contaba un homicidio y después a los 5 minutos se reía. Era re inviable ver a Rulomo, ¿no? Ya está, me fui cancelado, boludo, ya está. No le pidamos mucho a la tele. No averiguaron si la mina tenía antecedentes penales, ¿viste? Si había matado a alguien. Mirá si iban a averiguar si trabajaba o no la patela profesional, ¿viste? Yo soy fan de las teorías conspirativas, me gustan. Las consumo como si fueran una película. Es posible que los productores de Bake Off se hayan inspirado en un episodio de Friends para que pase todo esto. Cuando te das cuenta que los productores de Bake Off se inspiraron en Friends. Somos todos principiantes aquí. Nadie sabe lo que están haciendo. Yo sí, soy una chef profesional. Todos se sorprenden como... A ver, gente. Yo no digo que todo esto sea mentira. Pero... ¡Oh! 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 ¡Qué coincidencia! Que salga todo esto a la luz antes de que esté por terminar el programa. Como ahí, como un... Como un pico ahí de... 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 ¿Cómo se llama en cine esta palabra? Cuando es el pico, cuando es el explosivo. ¡Clímax! ¿Viste? De esta serie. ¿Puedo de verdad creer que era necesario que hagan todo esto para tener rating? La verdad que no. Porque vos te pones a buscar el rating que tiene Bake Off. Hoy en día es uno de los mejores programas de la televisión argentina en términos de rendimiento de rating. De hecho, para los que no saben qué es el rating en la tele, es básicamente como las visitas de YouTube. Entre más tenés, mejor. Así que ya saben, chicos. Compartan este video con todos sus amigos y yo tengo más rating. Entre más visitas, mejor. ¿Cuál es el primer Bake Off a Argentina? Yo no sé ni por lo que están peleando. ¡Ah! 600.000 pesos. Yo soy pastelera profesional. ¿Sabés cómo digo que soy empleado administrativo y voy a Bake Off por 600.000 pesos? Lo haría hasta por 60.000 yo. Como yo tengo un público international. Tengo gente de Perú que me ve. Ahora tengo que explicar las cosas con un poco más de contexto. Porque en este canal también educamos, ¿vieron? Así que bueno, vamos a educar un poco de política argentina. En Argentina hay dos grandes corrientes políticas actualmente. Una sería el kirchnerismo, que tiene mucha influencia del peronismo. Y la otra sería una rama más conservadora, que podemos definir como anti-kirchnerismo. Porque la verdad es como más complejo explicarlo, porque tiene como influencia de muchas cosas. No somos un sistema bipartidario en Argentina, pero básicamente se puede definir en kirchnerismo o anti-kirchnerismo. Este señor periodista Jorge Lanata tiene los domingos a la misma hora de Bake Off, un programa donde habla de política y él tiene una tendencia muy anti-k. Y básicamente dijo lo siguiente. Ahora los Trolls K apoyan a un programa que hace tortas. Para que no me vean a mí. Es ridículo. Básicamente lo que dice este periodista político es que los Trolls K promocionan este programa para ganarle a él como una especie de censura que le hacen. Bastante delirante me parece decir que todo un partido político apoya a un programa de televisión para sacarte rating. Igual para mí Bake Off tiene éxito desde el punto de vista en que es un programa que justamente es para dejar de pensar la realidad. La televisión argentina está tan politizada que desde que te levantás hasta que te acostás todo el tiempo están hablando de política. Así que es normal que un programa que te da un descanso de todo eso, sobre todo un domingo a la noche, tenga más rating que otro programa que te habla de política. Pero bueno, capaz eso no lo pensó esta gente. ¿Se acuerdan que yo les dije que este programa ya estaba grabado? Los community managers de las redes sociales ya tienen las promociones preparadas, o sea, los anuncios, las publicidades, para la próxima semana. Cuestión que el community manager de Telefe spoileó la serie. Telefe subió sin querer un adelanto de la final y no estaba Agus. Telefe subió sin querer el adelanto de la final y es Agustina, Samanta y Damián, o sea que mañana se va Agus. Un día antes del episodio, literalmente cagaron un episodio a esta gente. Cuando va un famoso y dice una boludez, todo el mundo lo agarra y dice, sí, sos un boludo. Y sí, porque yo hago una boludez, a mí mi mamá me dice, sos un boludo. Hay un muy buen actor acá en Argentina que se llama Juan Minujín. El actor Minujín se emocionó cuando en el último episodio del reality de Beikoff, Ángelo quedó eliminado. Sigo mucho a Beikoff y lloré. Cuando se fue Ángelo lloré, admitió el actor Juan Minujín. Sé que es difícil. Sé que es difícil sobre todo con los tiempos que corren. Pero no seas trolo, men. Pero lo que me estás contando, ¿que un actor lloró porque se fue un participante de un reality? ¿Por qué no me contás algo más interesante? ¿Por qué no te conseguís un laburo en esto? Pará, acá no termina todo. Beikoff ya tuvo una emisión anterior y el ganador de la emisión anterior salió a decir esto. Me molestó porque dice que se emociona con Beikoff ahora, pero cuando nosotros fuimos a los Martín Fierro con los delantales, que el tipo sabía que éramos del programa, se nos acercó riéndose con una manera soberbia y fea. Me miró a los ojos y me dijo, che, ¿me traes un vino? Yo le contesté mal diciéndole, ¿me ves cara de mozo? Pero bueno, después Juan Minujín fue y le dijo, che, flaco, te pido perdón, la verdad tuve mal y está todo bien. Punto final del tema. Lo que estamos viendo no es nada nuevo, se repite como un patrón. Básicamente la gente se ofende por algo y ataca con voracidad extrema a ese tema. En este caso a una persona. Y esto sucede más que nada por el anonimato de internet. Porque yo puedo tuitear, ah Samantha sos una mala persona. Capaz que yo se lo digo a ella sola no le importa, pero el problema es que tiene también como 89.300 tweets más de eso. Y hoy en día debe sentirse que es la persona más odiada del mundo. Yo tengo un amigo que lo amo con todo el alma. Vamos a decirle trillo, es una persona que yo la amo, es un hijo de puta, yo lo amo. Incha del club atlético All Boys. Él todos los sábados compra su entrada popular, va a la cancha, se pone contra la reja, se agarra con las dos manos y empieza a proporcionar una cantidad de insultos que deberían ser considerados un crimen de lesa humanidad. Su euforia y su catarsis llega a tal punto de que ha llegado a escupirle en el ojo a un arquero. Eso requiere habilidad. Bueno, este desahogo, esta catarsis es mucho más frecuente de lo que parece. Mientras que mi amigo trillo va a la cancha a hacerlo, yo capaz lo hago jugando en línea, que me recontra puteo con la gente. No es que me tilteo, yo lo hago porque me gusta, me saca esa violencia ahí como Te gané, puto, te gané, te saca para afuera. Y es muy probable que esta gente esté haciendo lo mismo con Samantha. Samantha se volvió la nueva bolsa de boxeo de internet. Tiene a toda la gente insultándola. Muchas de estas personas, te puedo asegurar que si se la cruzan por la calle no le dicen nada, pero como ahora todos la están golpeando, aprovechan y la golpean con más voracidad todavía. Toda esta carga negativa, todo este odio, repercute en la salud de uno. Yo creo que Samantha hoy en día está pasando uno de los peores momentos de su vida porque recibir tanto odio anónimo y ser una de las figuras más odiadas del momento es horrible, es genuinamente horrible. Contrario al caso de influenzas o actores que estamos acostumbrados a que la gente por internet nos diga cosas, Samantha, ¿qué es? Es una pastelera. Es famosa porque está en un reality. Si no estaría en un reality, sería Samantha, mi vecina, que hace tortas. Tampoco tiene la cabeza preparada para lidiar con todo esto, con todo este odio. Y encima se le van sumando cosas. Estafadora, que es mentirosa, que mató a alguien, ¿viste? Todo eso lleva una carga negativa muy, muy, muy pesada. Pero en el caso de esta piba, un poco más mañana se mata capa esta muchacha. Yo si a Samantha la tengo hoy enfrente mío y le podría decir algo, le diría Samantha, acá están mis redes sociales. Ahí está el Instagram, el Twitter. Así es, gente, pueden seguirme por ahí tranquilamente. Esto ha sido todo por hoy, gente. Muchas gracias por estar, muchas gracias por venir. Recuerden suscribirse. No sé si activé el programa de miembro para cuando ya esté, pero ya está por activarse el programa de miembro. Así que si ven ahí abajo el unirse, chequenlo. Chequenlo que hay un video instructivo ahí que está muy bueno. Así que bueno, gente, muchas gracias por estar. Muchas gracias por participar. Les dejo acá un video. Acá arriba otro video. Mi hermoso canal para que se suscriban. Y acá, no sé, puedo dejarles algo, pero capaz no les deje nada. Los quiero. Voy a poner acá en edición. Los quiero mucho. Los quiero mucho, de verdad. Así que bueno, gente, muchas gracias por estar. Muchas gracias por venir. Y nos veremos en el próximo video de Rulombo.